elementos de la policía de Guadalajara durante la madrugada detuvieron a un hombre sobre cruce de calzada independencia y la calle Obregón esto en la colonia San Juan de Dios el detenido respondió al nombre de Brian N de una edad de aproximados 31 años todo sucedió durante el recorrido de vigilancia de oficiales del grupo Urepaz de la policía Tapatía avistan a un sujeto que se encontraba fumando un cigarrillo de lo que aparentaba ser droga por las características y el olor se le realiza una inspección preventiva en la que se localiza una bolsa plástica en color negro con contenido de vegetal verde y seco con las características de la droga conocida como marihuana sumando un aproximado de 400 gramos motivo por el cual el individuo es asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente trasladado hasta la zona del parque Morelos para presentarlo a la gente del ministerio público ahora el detenido ya no podrá fumar y consumir su motita ya que pasará un buen tiempo tras las rejas para noti 13 reportó armando villarreal